Hola, bienvenidos a todos Hola, bienvenidos a todos Es un gusto estar con ustedes Les habla Luz Sturgeon de LuzSturgeon.com Estoy muy contenta, estamos iniciando un nuevo año Estamos en enero del 2014 Y llenos, llenos de proyectos para hacer Bueno, como ya te había comentado Y si no sabes, este mes de enero Vamos a empezar a trabajar todo lo que es Material de Fomi Y hoy les tengo un proyecto, wow, que me encanta Pero antes de explicarles de qué se trata el proyecto Este, por favor no se olviden de darle me gusta Y compartirlo con todas las personas A las que ustedes creen que les puede interesar este proyecto de Fomi Ok, vamos a hacer este, este super lindo bolso Hecho completamente en Fomi Este, espero que les guste Es muy, muy lindo, muy versátil Me encanta trabajar el Fomi porque Es un material como muy noble, ¿no? Es una espumita muy, muy bonita de trabajar Y con la que tú puedes hacer, wow, cualquier cantidad de cosas inimaginables Entonces es increíble, es super bonito Para trabajar, espero que te guste Y que lo compartas con todas las personas Ok, entonces vamos a ver el paso a paso Y vamos a ver qué materiales necesitas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que te haya gustado Que lo compartas con todas las personas a las que crees que les puede interesar Y nos vemos en un nuevo proyecto Seguimos trabajando con Fomi ¡Bye!